El día de hoy se juega en Ecuador una de las finales más picantes que ha tenido el fútbol ecuatoriano, Barcelona frente a la Liga de Quito, por la Supercopa Ecuador 2021. ¿Cuál es el favorito? Esto analizaremos, así que comenzamos. Este partidazo se jugará a las 3 de la tarde hoy en el Estadio Banco Guayaquil, o sea, en el Estadio del Independiente del Valle. Ambos equipos buscan levantar este trofeo. Llegaron a la final eliminando a sus rivales, Barcelona al Club 9 de Octubre, y la Liga de Quito eliminó al Club Delfín. La primera edición de Supercopa la ganó la LDU de Quito, o sea, el año anterior, cuando solo se jugó la final, a diferencia de esta nueva edición, que hubo equipos invitados, por decirlos así, y se jugó desde una fase preliminar, para que haya más partidos y con ello más dinero. La cuestión es que Barcelona eliminó en la semifinal al Club 9 de Octubre, que venía de eliminar al Imelec, y ahora Barcelona pasó a la final, y la Liga de Quito eliminó al Delfín en un buen partido que terminó 4 a 2. Ahora, ¿cómo llegan estos equipos a la final? Pues primero debo decir que el Barcelona tiene algunos jugadores en la Copa América, por lo que sí son varias bajas importantes, mientras que la LDU de Quito sí tiene su equipo completo, por lo que el 11 titular de ambos equipos serían los siguientes, son los mejores que tienen los dos equipos disponibles por ahora, así que bueno, seguro nos darán un bonito cotejo. Otra cosa por cierto, la Liga de Quito ya tiene a su nuevo director técnico, y que es el uruguayo Pablo Marini. ¿Qué opinan ustedes, hinchas albos? Bueno gente, el día de ayer dejé una encuesta de cuál creen que será el ganador de esta Supercopa, quien alzará el trofeo, y pues muchos dijeron que posiblemente la ganará el Barcelona. Bueno, recordemos que Barcelona ha tenido un buen plantel este año, mejor que la Liga de Quito me atrevo a decir, pero le ha costado ganar en ciudades de altura, y la final se jugará en San Golquí. En ese aspecto, la Liga puede sentirse más cómodo con el ambiente. Lo que sí es seguro, es que estos equipos tienen ya una rivalidad en Ecuador, y ganarán un jugoso incentivo económico dado por la Federación Ecuatoriana. Pero bueno gente, díganme ustedes, ¿cuál creen que ganará? ¿Barcelona o la Liga de Quito? Déjame tus opiniones. Gracias por haber visto este video de previa, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!